Al recordar aquel lugar por siempre amado Siento el hechizo de aquel paraíso que estuve a tu lado Siento tu aliento, siento tus besos y oigo tu voz Pero al final, a la vida veo un adiós Solo ahora, en mi fantasía, presiento que estás Más delante, de tantos recuerdos, me pongo a llorar Me pongo a llorar, cuantas veces me querías Me pongo a llorar, me pongo a pensar también Me pongo a llorar, una muchacha llamada Milagro también Me pongo a llorar, tristeza, vetele bien lejos Me pongo a llorar Me pongo a llorar, cuantas veces me querías Me pongo a llorar, yo si me pongo a llorar, me pongo a pensar también Me pongo a llorar, cuantas veces me querías Me pongo a llorar, me pongo a llorar Música Me pongo a llorar Ahora se te pongo a llorar Me pongo a llorar Música Música Música